El gran desafío de la vida consagrada es la unión con Cristo. Y llegamos a la unión con Cristo porque ha conquistado nuestro ser, ha conquistado nuestra mente que ha sido evangelizada por la buena noticia, ha conquistado nuestro corazón que ha sido evangelizado con el poder de su Espíritu, ha conquistado nuestro cuerpo que se ha convertido en templo y morada suya, ha evangelizado nuestras horas que están a su servicio para amarle y para extender su reino. Cristo nos ha evangelizado, Cristo nos ha colmado, esa es vida contemplativa, eso es vida contemplativa, Cristo me ha conquistado. Llevo y llevaré un recuerdo tan hermoso de este encuentro en el contexto del vigésimo sínodo arquidiocesano limense, muy particularmente por las dos celebraciones eucarísticas que hemos tenido. Y nuevamente agradezco en público la esmerada preparación litúrgica en ambos casos. He disfrutado las predicaciones que nos fueron dichas y me he gozado en los cantos. Ese canto de hoy, yo le pertenezco. Eso, ese es el camino para la conversión nuestra, ese es el camino para la pastoral vocacional, ese es el camino para una vida de comunidad, ese es el camino para el verdadero profetismo. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco. Ese es el camino para vivir en plenitud nuestra vocación. Y por eso, debemos tratar como desafío, desafío entre desafíos, la pertenencia a Cristo, ser de Él en todo, ser de Él en la oración, ser de Él en la comunidad, ser de Él cuando estamos con nuestros hermanos laicos, seglares, ser de Él cuando predicamos, cuando ejercemos obras de misericordia, siempre a su nombre, siempre por su inspiración y siempre para su gloria. Yo me puse delante del Señor y le dije, amor de mi alma, ¿qué quieres tú para estas hermanas? En esta última reflexión que vamos a tener, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres darles tú? Vino a mi mente el recuerdo de un gran santo de nuestros tiempos, San Juan Pablo II. En nuestra charla anterior mencionábamos uno de los acontecimientos más dolorosos, si no el que más, en 20 siglos de historia del cristianismo, el sisma entre Oriente y Occidente. Pocos, pocos estaban tan cualificados para sentir ese desgarramiento como un hombre nacido en Polonia, en la frontera misma entre el Oriente y el Occidente. Juan Pablo II nunca negó, más bien subrayó el carácter eslavo de su propio origen y por consiguiente el carácter de puente que esa cultura, la cultura eslava, ha tenido entre Oriente y Occidente. Dejó testimonio escrito de ese amor, el amor a la unión entre Oriente y Occidente y particularmente nos dejó a nosotros, cristianos occidentales, testimonio del amor que les tiene al Oriente. Creo que es de los documentos menos conocidos de Juan Pablo II, pero me atrevo a calificarlo uno de los documentos más contemplativos. Y ha puesto Dios en mi corazón que en esta última reflexión nos dejemos guiar por el grande, por San Juan Pablo II, para acercarnos a lo que significa ser contemplativos. El documento del que estoy hablando se llama Orientale Lumen, la luz de Oriente, Orientale Lumen. es una delicia, es realmente un banquete para los paladares educados y exquisitos. Siento yo que vibra la pluma del grande, del gran Juan Pablo II en ese documento. La luz viene de Oriente. Qué hermoso que siguiendo los pasos de quien fue la vanguardia en esta recuperación, en este camino, será tortuoso, pero allá llegaremos. Siguiendo los pasos del de la vanguardia, es decir, Pablo VI, Juan Pablo II, nos invita a todos a mirar las riquezas de Oriente para descubrir en nuestros hermanos tan cristianos como nosotros, para descubrir en ellos inspiración y enseñanza. Decíamos en nuestra charla anterior, la distancia engendra prejuicios. Porque cuando no nos vemos con frecuencia, empezamos a imaginarnos y casi siempre imaginamos mal. Pues bien, la manera de quitar distancias, eso también lo dijimos en la charla pasada, es conocernos, conocer lo bueno que hay en el otro. Ese servicio, entre tantos, ha querido prestarnos Juan Pablo II con ese documento. Con alguna frecuencia, hay hermanas que se acercan, hermanas y religiosos y sacerdotes, que se acercan y me preguntan por tal o cual obra relativamente reciente. Mi respuesta siempre es la misma. ¿Y los padres de la iglesia? ¿Y los doctores de la iglesia? ¿Ya leíste a Alfonso María de Ligorio? ¿Alfonso qué? Dice el chapulín colorado. ¿Ya leíste a Alfonso María de Ligorio? ¿Alfonso qué? Obispo, misionero, doctor de la iglesia, hombre sapientísimo. ¿Cómo es que no conocemos a Alfonso María de Ligorio? ¿Has leído a Tomás de Aquino? No, no, eso es muy denso. Yo te puedo apostar una cosa, depende de cómo lo mires. Si tú te acercas a la segunda parte, la primera reconozcamos que es bastante densa para empezar, pero la segunda parte de la Suma Teológica es de muy fácil lectura. Yo te digo, de verdad, no se necesita mayor formación filosófica, ni metafísica, ni epistemológica para acercarse a la segunda parte de la Suma. Tienes gratis la Suma Teológica entera, en latín, en inglés, en español, en francés, la puedes encontrar en internet. Toma la versión en español, la tienes en PDF, este formato internacional de publicación de documentos en internet, la tienes en PDF, con comentarios en español. Mis hermanos dominicos de España han sacado la edición completa en PDF de la Suma Teológica. La puedes bajar, la puedes tener en tu computador. Reconozco, la primera parte tiene muchos elementos y problemas filosóficos complejos, todo aquello del entendimiento agente y el entendimiento pasivo, todo aquello de los ángeles como formas separadas, luego la simplicidad de Dios que resulta complicadísima. Reconozco que la Suma Teológica en su primera parte puede resultar ardua para quien está empezando, pero la segunda parte no. Ya te acercaste a las homilías, de San Juan Crisóstomo, del Evangelio de San Mateo. Yo casi te puedo apostar que son más fáciles de entender que las homilías de tu cura párroco. San Juan Crisóstomo, ¿qué significa Crisóstomo? Crisóstomo significa boca de oro. Crisóstomo. Crisóstomo hace referencia al oro. Tomos a la boca. Boca de oro, pico de oro se podría decir también. Boca de oro. Ese es Juan Crisóstomo. Es fácil de leer, léelo de verdad, acércate. Ahí está, no es difícil. Voy a preparar las municiones para la lectura mañana. Yo sueño con esto. Tal vez me moriré sin verlo nunca o tal vez Dios me dé ese consuelo. Mi sueño dorado es llegar a alguna comunidad de religiosas. Padre, estoy un poco ocupada, perdone que no puedo tenderlo, estoy preparando las municiones para la misa de mañana. ¿Y en quién te vas a apoyar? ¿De dónde saca las municiones? Bueno, estoy dudando entre Juan Damaceno y Juan Crisóstomo. Esas son las religiosas que yo quiero ver. Que hablen de estos autores, que hablen de los padres y doctores de la iglesia con esa confianza, con esa cercanía. Para eso son. ¿Has leído el libro de San Basilio sobre el Espíritu Santo? Te va a ilustrar más que el libro de moda. Es decir, el papel mío es que no compren nada. Bueno, yo creo que los de Ediciones Paulinas no me van a querer tanto. Yo no digo que no. A ver, además Ediciones Paulinas también saca muchas cosas muy buenas de todos estos autores. Empieza por ahí. Te digo más autores, ¿qué tal un San Francisco de Sales? Esa sabiduría, oiga, esa serenidad, ese equilibrio de este hombre para unir lo humano y lo divino, la capacidad descriptiva, la riqueza del vocabulario. ¿Quieres enriquecerte no solo espiritualmente, sino incluso humanamente? ¿Qué vocabulario el de Francisco de Sales? Y si estás estudiando, si en caso te toca estudiar francés, bueno, acércate en los originales y verás tantas cosas preciosas. ¿Te gusta el lenguaje directo, contundente? Bueno, vete a San Cipriano, ahí encuentras maravillas. La búsqueda de la sabiduría, vete a las apologías de San Justino. Eso, necesitamos eso. Bueno, ya le he hecho bastante propaganda a ese tema, ya cada uno sepa. Pero, aunque ustedes, quizás por falta de costumbre, no logren toda la familiaridad que sería de desear con estos autores, de caridad, infundan en la gente más joven ese amor. Porque yo tengo por meta que las generaciones más jóvenes sean mejores que nosotros, no peores ni iguales. Que sean mejores. Entonces, aunque nosotros mismos no logremos toda la cercanía que sería de desear con los grandes autores, que tiene nuestra Iglesia Católica, pues, que por lo menos nuestros jóvenes ya se vayan orientando por ahí. Entonces, yo espero que a raíz de este simposio, yo espero que la madre maestra de las postulantes de las dominicas de la Inmaculada Concepción, yo creo que madre maestra ya estará pensando cómo voy a lograr que estas jovencitas se enamoren más y más de la palabra de Dios y de los padres de la Iglesia. Y lo mismo digo para las demás formadoras que están aquí y para quienes vayan a escuchar después estas palabras probablemente a través de Internet. Pero volvamos a Juan Pablo II. Juan Pablo II escribió Oriental El Lumen para abrirnos un poco, yo lo describo de esta manera, para abrirnos un poco el apetito, como quien da una muestra de las inmensas riquezas del cristianismo del cristianismo en Oriente. En las hojas que ustedes han recibido hay un breve pasaje tomado del número 12 donde el gran Papa Juan Pablo II nos habla de cómo se entiende la vida contemplativa en la tradición monacal oriental. ¿Cómo se entiende? Esto es del número 12. El documento está a disposición de todos. Crezcan en sus lecturas. Ya no digo más. Sigo. Número 12. A Cristo. Aquí habla el Papa Juan Pablo II. Nos enseña a todos con estas palabras. A Cristo, el hombre, Dios, se dirige la mirada del monje en el rostro desfigurado de Cristo varón de dolores descubre ya el anuncio profético del rostro transfigurado del resucitado. Ahí empieza a describirnos cómo es la contemplación monástica en esta tradición oriental porque bien se sabe que en Oriente la autoridad incluso social y política de los monjes ha trascendido el mundo de lo puramente religioso para bien en general pero incluso para mal incluso para mal. Basta con recordar lo que significa esta palabra Starets 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 en Rusia esa especie de mendigos como ermitaños de ciudad como locos de amor por Cristo a los que la gente tiene por santos en vida y a los que se acerca pidiendo consejo el plural de Starets entiendo yo que es algo así como Staretsi y los Staretsi son testigos vivos de un amor apasionado por Cristo son los Franciscos de Asís de la tradición oriental los Staretsi Starets en todo caso es el singular y estos monjes llegan a convertirse en verdaderos consejeros y maestros que hermosura el cariño que la gente les tiene la sensación de que son personas que mantienen fresco el recuerdo del Evangelio los monjes peregrinos de ahí viene esa obra ¿has oído una obra que se llama ¿cómo es? el peregrino ruso esa obra describe esta espiritualidad la espiritualidad de los Staretsi una característica de ellos en Oriente es que la inmensa mayoría renuncian completamente a su nombre a su propio nombre mi nombre no importa solo importa el Señor ha hecho su obra en mi y le preguntan pero tú ¿cómo te llamas? yo soy un pecador redimido eso es lo único que importa de mi parecido a la costumbre que tienen en muchas en muchas trapas y en otros monasterios de clausura en Occidente yo tuve ocasión de visitar una trapa en Estados Unidos y desde uno de los lugares de la iglesia hermosísima iglesia del monasterio se alcanza a ver el cementerio de ellos y el cementerio no tiene lápidas solamente tiene cruces de madera sin nombre basta que mi nombre lo conozca Cristo basta que mi nombre esté escrito en el libro de la vida lo demás no importa de mi es una espiritualidad exigente fuerte bueno así son estos monjes de Oriente volvemos al texto de Juan Pablo II que está queriendo enamorarnos de las riquezas de Oriente a Cristo a Cristo el hombre Dios se dirige la mirada del monje en su rostro desfigurado descubre el anuncio profético del transfigurado al espíritu contemplativo Cristo se revela como a las mujeres de Jerusalén que subieron a contemplar el misterioso espectáculo del Calvario y así formada en esa escuela la mirada del monje se acostumbra a contemplar a Cristo también en los pliegues escondidos de la creación y en la historia de los hombres también ella comprendida en su progresivo conformarse al Cristo total oiga que densidad número 12 de Oriental lumen que nos está diciendo nuestro querido Juan Pablo II aquí el que se acostumbra a ver a Cristo el que baña sus ojos en la luz de Cristo crucificado y resucitado llega un momento en el que todo lo ve con esa misma luz incluyendo lo que dice el Papa los pliegues de la creación y los a ver la expresión quiero leer la misma expresión de los pliegues escondidos de la creación y en la historia de los hombres porque también la historia tiene sus pliegues y poco a poco aunque parezca increíble esta historia nuestra va en camino de transfigurarse fíjate que triple comparación nos ofrece Juan Pablo II aquí yo contemplo a Cristo crucificado transfigurado y resucitado me enamoro me adhiero mi corazón queda crucificado con Él estoy unido con Él y de tal modo me acostumbro a Cristo que ya en la creación descubro a Cristo y en la historia descubro a Cristo ese es el triángulo el crucificado la creación y la historia de salvación la historia humana muchas veces me parece confusa pero no es confuso lo que veo en la cruz eso es lo que sugiere el Papa ¿quién mirando el espantoso espectáculo de la cruz se atrevería a decir ahí brilla Dios no se ve ¿no? no aparece lo que aparece más bien es la dureza del ser humano lo que aparece es el fracaso de las instituciones más importantes de aquella época ¿no vemos acaso fracasar en la pasión de Cristo el derecho romano que se supone que era el gran orgullo de aquella civilización ¿no es la cruz de Cristo la muestra del fracaso del derecho romano y no es la cruz de Cristo el fracaso es decir la muestra palmaria de la imposibilidad del pueblo elegido para responder con amor al amor de Dios fracasó el sanedrín en su misión de guiar al pueblo fracasó el derecho romano en su misión de traer justicia y el doble fracaso de judíos y paganos cae sobre el rostro de Jesús desfigurándolo pero ese rostro desfigurado de Cristo se convierte también en una escuela porque el monje que contempla una y otra y otra vez ese rostro maltrecho a través de ese dolor llega a percibir las huellas de una misericordia que finalmente vence termina por ver en esa sangre no solo el discurso de la traición sino el discurso de la ternura termina por descubrir en esas llagas no solo las muestras de nuestra crueldad sino las muestras de una ternura que rebasa nuestros errores entonces tenemos que educarnos en el rostro del crucificado para luego ver la historia humana y ver también en las llagas de los crucificados de la historia ver también ahí la posibilidad de una transfiguración la posibilidad de la resurrección de inmediato yo comprendo una cosa que si no he gastado buen tiempo contemplando al crucificado cuando yo voy a ver a los pobres cuando yo voy a ver a los pequeños cuando yo voy a ver a los destituidos y marginados y oprimidos que voy a ver lo que me haya enseñado Marx lo que me haya enseñado la teoría económica que esté de moda lo que me haya enseñado el mundo o sea que solo hay dos maneras de acercarse a los dolidos a los excluidos a los crucificados o me acerco con la luz del crucificado o me acerco con las luces fatuas engañosas de tantos otros autores que finalmente terminan induciendo el camino del odio ¿cuál es la respuesta de Cristo a todo ese dolor? se llama primero transfiguración y luego resurrección nos está enseñando Juan Pablo II ¿cuál es la respuesta de Marx? primero odio después destrucción de la clase opresora después imposición de la dictadura comunista y después dice él llegada del paraíso otro otro que quiera creerte yo no te creo una palabra Marx otro que quiera creerte entonces o le creo a Cristo o le creo a su rostro o le creo a su resurrección o si no voy a terminar terminando voy a terminar creyendo en cualquiera que me ofrezca cualquier teoría llámese Marx o llámese como se llame por eso necesito ser contemplativo necesito estar tan lleno mi mente ha de estar tan llena del recuerdo de Cristo que yo no pueda sino verlo a él cuando contemplo la creación que a veces me confunde en su complejidad o la historia que a veces me confunde en sus contradicciones más allá de la complejidad de la creación y más allá de las contradicciones de la historia el crucificado guión transfigurado guión resucitado me llama a un futuro en Dios no es esa la vida de San Camilo de Lelis no es eso lo que le da a San Camilo la capacidad de ver la llaga del enfermo y detrás de la llaga del enfermo la llaga de Jesús y detrás de la llaga de Jesús la resurrección de Jesús no se puede ser de la familia de San Camilo de Lelis si uno no es contemplativo no se puede porque si no te vas a quedar en la biología te vas a quedar en la anatomía te vas a quedar en la fisiología o te vas a quedar en la política las porquerías y las injusticias de este gobierno que no atiende bien a los pobres y ahí te quedas hasta ahí llegaste pero si tú eres San Pedro Claver bendito jesuita que se santificó en Cartagena de Indias en Colombia si tú eres Martín de Porres que dedica largas jornadas a atender a sus enfermitos en casa de su propia hermana si tú eres Francisco de Asís que se dobla con veneración delante del leproso es porque primero te has doblado con veneración delante del crucificado ese es el mensaje eso es lo que nos da Juan Pablo II y sigue diciendo mira este lenguaje para mí la joya del 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 magisterio la joya digo en cuanto a brillo del magisterio Juan Pablo II es esta obra y casi nadie la conoce Oriental Elumen además a mí me dijo un hermano dominico que trabajó en el Vaticano en uno de los secretariados en el Vaticano me decía que el rumor que había en el Vaticano era que casi todos los documentos de Juan Pablo II se los habían escrito otras personas que él le metía tal o cual orientación una palabra aquí cambiemos esto pero digamos el texto básico siempre se lo preparaba otra persona muchos dicen que muchos de esos textos provienen de Joseph Ratzinger los textos del magisterio de Juan Pablo II bueno puede ser puede no ser yo no lo sé pero lo que si me dijeron es que todo el mundo estaba de acuerdo en que este documento salió de principio a fin de la pluma de Juan Pablo II este fue su documento su es el documento contemplativo por excelencia debate de Juan Pablo II oriental el lumen en el mismo número 12 todo el documento es una delicia pero aquí estamos deteniéndonos en el número 12 la mirada progresivamente cristificada a ver que te dice esa palabra mirada cristificada que belleza yo oigo eso y siento como una oleada de fuego en mi pecho mirada cristificada como no pensar en mi padre santo domingo mirada cristificada como mira santo domingo te acuerdas ese ese cuadro famoso del beato angélico está Cristo crucificado y domingo que abraza esa cruz que ojos que ojos y el artista bendito está beatificado el beato angélico el artista bendito que logró plasmar tanto con sus colores que ojos sigo la mirada progresivamente cristificada aprende así a alejarse de lo exterior del torbellino de los sentidos es decir de cuanto impide al hombre la levedad que le permitiría dejarse conquistar por el espíritu Dios me quiere leve que hermosura esto es pura poesía Dios me quiere leve me quiere me quiere tan disponible a la acción del espíritu que si llegara una suave brisa me lleva consigo Dios me quiere leve entonces a medida que se va cristificando la mirada nos vamos volviendo leves de modo que el espíritu puede hacer su obra en nosotros Juan capítulo 3 no sabes de donde viene no sabes a donde va así es todo dice no el texto así es todo el que ha nacido del espíritu o sea que el que ha nacido del espíritu se vuelve como el espíritu leve a eso alude el santo padre Juan Pablo II bendita su memoria al recorrer ese camino sigue hablando de los monjes orientales al recorrer ese camino el monje se deja reconciliar con Cristo en un incesante proceso de conversión convertirse volverse una y otra y otra vez hacia el Señor otra vez hacia el otra vez hacia su palabra otra vez hacia su evangelio otra vez hacia la bendita sacrosanta adorable eucaristía en la conciencia de su pecado y de la lejanía del Señor que se transforma en compunción del corazón símbolo de su bautismo en el agua saludable de las lágrimas en el silencio y en el sosiego interior buscado y donado este es un párrafo larguísimo pero hay que irlo tomando así de asorbos como se va dando la cristificación por donde empieza por la compunción es decir de repente asoma la luz nueva de Jesús en mi vida y me doy cuenta todo el tiempo que he perdido me doy cuenta como tantas cosas han ocupado mi mente mi tiempo y mi corazón siento ese estremecimiento de Agustín hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé cuánto tiempo he perdido viene la compunción del corazón que he hecho con mi vida en que me estoy afanando viendo a ver si conquisto otro puesto a ver si logro otra cátedra a ver si logro que me asignen a tal parte esta obediencia a ver si se hace mi voluntad que hago yo perdiendo la vida estoy perdiendo la vida no puedo perder a Cristo porque con él lo pierdo todo ese es el corazón de un monje he estado he estado extraviado he perdido el tiempo entonces viene el dolor y fíjate que comparación es pura poesía las lágrimas símbolo de un nuevo bautismo Catalina decía Catalina de Siena decía en la confesión se renueva el bautismo aquí nos dice algo parecido Juan Pablo II las lágrimas abundantes de dolor por el tiempo perdido por el amor no entregado por los abrazos que he retenido por el corazón que no se ha dado ese dolor profundo hace brotar lágrimas pero esas lágrimas son un nuevo bautismo esta vez por dentro se renueva tu bautismo dígame si esto no es vida consagrada dígame si esto no es una belleza yo digo si nosotros empezamos a vivir esta espiritualidad no habrá quien nos detenga si nosotros empezamos a vivir esto no habrá quien pueda detener no habrá quien pueda parar la vida consagrada que llega una persecución como pasó en el siglo XIX ya lo describimos en la sinopsis histórica que nos van a quitar los colegios que nos van a quitar las obras expropiación de los bienes de los religiosos será dolorosísimo claro si algo así sucediera que Dios nos libre dolorosísimo dolorosísimo por supuesto pero mi centro no me lo cambian mi vida sigue en él de él soy para el tiempo y para la eternidad eso no me lo cambian entonces viene la renovación del bautismo nos dice Juan Pablo II y nos dice viene luego el silencio el gusto por el silencio y el sosiego interior buscado y donado donde se aprende a hacer que el corazón palpite en armonía con el ritmo del espíritu esto es digno de un padre de la iglesia este lenguaje entonces aprende uno a oír del ruido pocas cosas me causan a mí tanto fastidio y dolor como llegar a algunas comunidades religiosas y ver que el rato de recreo es televisión bueno quizás alguna vez por ver como pierde el equipo de uno bueno está bien tal vez alguna vez por ver un partido de fútbol o en cierto momento por ver unas noticias pero que de modo ordinario el rato de recreación sea simplemente ver televisión eso es la degeneración eso es una degeneración y no estoy diciendo que estén viendo porquerías en la pantalla estoy diciendo que llega el momento en el que nos hace falta el ruido llega el momento en el que no hay diferencia entre fuera y dentro del convento llega el momento en el que las mismas modas el mismo consumismo llega el momento en el que el mismo estrépito de la calle se nos entra hasta el último rincón del convento y yo tengo tanto dolor de ver que muchos de mis hermanos dominicos particularmente jóvenes no pueden hacer una jornada de aseo que suelen hacer tenemos un convento grandísimo varios grandes pero uno muy grande en Bogotá donde yo vivo y hacen jornadas de aseo a mi personalmente me da tanto dolor ver a estos muchachos bueno si están trabajando animosos cada uno con unos audífonos oyendo en su mayor parte música porque yo les pregunto oyendo que oyendo salsa oyendo boleros oyendo baladas oyendo ah padre pero es que es pecado eso no yo no estoy diciendo que sea pecado oír esa música sino que me da a pensar que no te cautiva el silencio no es porque sea pecado esa música que alguna ciertamente es pecaminosa es difícil encontrar dos reguetones que no sean de genere es muy difícil la mayor parte de esa música está llena de alusiones turbias obscenas sucias la mayor parte pero bueno supongamos que estás oyendo música bonita e incluso música clásica bueno yo te hago una pregunta ¿para cuándo te vas a enamorar del silencio? ¿para cuándo? ¿cuándo será que el silencio por fin te atrae? ¿cuándo va a llegar ese tiempo? es que no lo digo yo no me creas a mí al fin y al cabo soy pecador y se me nota créele a este santo créele a Juan Pablo II créele a ese gran maestro espiritual de los jesuitas Alonso Rodríguez créele a nuestro padre Domingo que decía sin silencio no hay predicación silencio un pater predicatorum no hay predicación ¿cuándo te vas a enamorar del silencio? a todas horas ruido todo pita todo da noticias tenemos que estar oyendo noticias a un padre de mi comunidad ya mayorcito tuvieron que llevarlo porque tenía unos problemas graves de tensión arterial tuvieron que llevarlo al médico y el médico hombre sabio le preguntaba sobre sus costumbres ¿qué come usted? ¿cómo vive usted? no era que se estuviera alimentando mal dicen que la sal por ejemplo es pésima para la tensión arterial pero este no se excedía en eso el médico estaba un poco perplejo y entonces le dice bueno como usted ya es persona que tiene unos cuantos años usted qué hace durante el día qué es lo que más hace en el día oír noticias y ver noticias responde el padrecito dominico y le pregunta al médico ¿cuántas horas de noticias oye usted al día? con algo de vergüenza dice el padre serán por lo menos unas cuatro cinco o seis y le dice el médico ¿y usted pretende tener buena salud con seis horas de noticias al día? usted no se da cuenta de lo que son las noticias por supuesto que uno tiene que estar informado yo no estoy diciendo que nosotros especialmente quienes estamos en una labor de evangelización no estoy diciendo que nos escondamos debajo de una piedra o que no nos enteremos de lo que pasa en el mundo pero ¿verdad? ¿necesitas seis horas de noticias? ¿cómo te llamas tú? ¿será Barack Obama o cómo te llamas tú? que necesitas estar informado de todos los detalles del mundo entero ¿cómo te llamas tú? ¿y qué son las noticias? las noticias son mal tras mal tras mal y después un poquito de superficialidad y un poco de vanidad y un poco de consumismo y luego otra noticia mala y otra noticia mala y otra noticia mala ¿qué son las noticias? apuñalearon robaron violaron mataron y comieron del muerto ¿tú puedes oír durante seis horas eso y que tu sistema cardiovascular funcione bien? ¿sabe lo que le recetó el médico a este padre? le dijo usted no me oye más de media hora al día con eso se mejoró el problema no era de dieta ni el problema era de nada de eso además el padre tampoco fumaba ni nada simplemente deje de oír tantas noticias entonces esto es lo que nos está diciendo Juan Pablo II es que el torbellino del mundo se nos entró por todas partes ¿qué vida interior se va a poder tener ahí? ¿cómo se va a poder cultivar una vida interior? eso de estar oyendo uno todas esas barbaridades y música a todo volumen o tenerla uno cerca y estar aquí con las homilías de Juan Crisóstomo sobre el Evangelio según San Mateo como que no pega entonces la mirada progresivamente cristificada tiende al silencio ¿para qué? para que mi corazón aprenda a palpitar al ritmo del espíritu ustedes si disfrutan eso tanto como yo que mi corazón aprenda a palpitar al ritmo del espíritu hasta que mi corazón aprenda a tomarle el ritmo a Dios hasta que mi corazón le comprenda los ritmos a Dios eso nos hace sabios este hacerse cada vez más sobrio y esencial más transparente a sí mismo puede llevarlo a caer en el orgullo y en la intransigencia entonces advierte el Papa sobre un peligro es posible que empecemos en ese camino y luego nos formemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos puede llevarlo a caer en el orgullo y en la intransigencia si llega a considerar que eso es fruto de su esfuerzo ascético el discernimiento espiritual en la purificación continua lo vuelve entonces humilde y manso consciente de captar solo algún rasgo de esa verdad que los hacía porque es don del esposo único que encierra la plenitud de la felicidad número 12 de Oriental Elumen entonces que es lo que yo encuentro lo que tenía la esposa del cantar de los cantares por aquí pasó mi amado buen tiempo para leer a San Juan de la Cruz por aquí pasó mi amado por aquí entonces el contemplativo y contemplativos estamos llamados a ser todos el contemplativo va tras el rastro de Cristo consciente de que todo lo que reciba por grande que le parezca o incluso por grande que parezca a ojos de otros el contemplativo se da cuenta lo que yo tengo es apenas rastro y rastro lejano de mi amado por supuesto la palabra esposo está aquí con E mayúscula y lo que llama la atención es que si has seguido la secuencia te das cuenta que el Papa Juan Pablo está hablando todo el tiempo del monje el alma humana según la mejor tradición mística es siempre femenina no importa si somos hombres o mujeres frente a Dios somos siempre la esposa y él es siempre el esposo y ese deseo de que él nos posea de que él nos conozca ese deseo de ser uno con él en algún sentido es más fácil para ustedes queridas mujeres en algún sentido es más fácil entender eso mi amado es para mí y yo para él en algún sentido es más fácil para ustedes pero el Papa lo propone para todos cada uno tiene que llegar a esa conciencia verdaderamente soy para él verdaderamente me ha hecho para él el religioso que vive esta espiritualidad que hace este recorrido contemplativo la religiosa que lleva este camino contemplativo imagínate que luz irradia y si sale de ese camino de contemplación y tiene una reunión de profesores o tiene reunión con los estudiantes o tiene que ir a visitar unos enfermos o tiene que atender a una junta directiva de la cooperativa de la papaya y el arroz no se olvida de esa luz tengo que ir a la cooperativa y voy tengo que ir donde mis campesinos Dios los bendiga ya voy tengo que ir a los niños del kinder y allá voy pero mi corazón no se aparta un ápice de aquel que me ha creado para que yo sea eternamente suyo inmediatamente el apostolado adquiere otro nivel porque seremos presencia viva de Cristo santificando las reuniones de la cooperativa santificando la clase de matemáticas con los niños de prekinder o de aritmética santificando las vendas las llagas la insulina del enfermo seremos presencia que irradia ese amor y que trae esa buena noticia así nos lo conceda Dios por su misericordia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres mi Señor ahora y siempre por los siglos de los siglos amén